Vamos a ver, vamos a hacerlo distinto. Sin saber que llevaban los muertos en el día en que nací. Mis deseos son órdenes para mí. Mis deseos son órdenes para mí. Sé que algo bueno me va a suceder, ya va siendo hora. Sé que algo bueno me va a suceder, espera y verás. Mis deseos son órdenes para mí. Mis deseos son órdenes para mí. Si digo el Padre nuestro al revés, me mantendré a salvo. Si digo el Padre nuestro al revés, desaparecerá. Mis deseos son órdenes para mí. Mis deseos son órdenes para mí. No dejo de pensar, no dejo de pensar en lo que no vi, en lo que no he llegado a decir. Mis deseos son órdenes para mí. Mis deseos son órdenes para mí. Sé que algo bueno me va a suceder, no estoy para hostias. Sé que algo bueno me va a suceder, espera y verás. No dejo de pensar, no dejo de pensar. No dejo de pensar, no dejo de pensar en lo que no vi y en lo que no he llegado a decir.